El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulso, secretario saliente, por cierto, que está de visita en Colombia, reiteró su apoyo al proceso de paz que adelanta el gobierno con la guerrilla de las FARC en Cuba. El espaldarazo a los diálogos lo hizo durante una sesión del Parlamento Andino en Bogotá en la que se abordó el tema de las iniciativas para la consolidación de la paz en el país. Un proceso bien encaminado. Por cierto, aquí hay algunas etapas aún complejas. Hablábamos de una recién, que es el tema de la justicia transicional, pero yo estoy seguro que se van a resolver de buena voluntad, de buena fe. Precisamente por su aporte al proceso de paz y por su papel integracionista y democrático para los pueblos de América, el Parlamento Andino lo condecoró en el grado Gran Cruz, al igual que el Congreso colombiano. A la pregunta de CMI de si tras finalizar su periodo en la OEA el próximo 26 de mayo contemplará una posible aspiración presidencial en su país, Chile, Insulsa no descartó dicha posibilidad. Cada día tiene su momento. Yo no descarto nada nunca. Nunca descarté ser ministro, nunca descarté ser secretario general de la OEA, nunca descarto nada, pero no tomo decisiones respecto de mi futuro hasta que no concluya el periodo actual. Finalmente, el secretario saliente de la OEA reiteró su llamado al diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela que permitan al vecino país superar la crisis. No sé siquiera sin nada, no escuchan el gobierno y la oposición. No llegan al groups, nada, no различan problemas. Gracias.